Medidas más contundentes en la Comunidad Valenciana con el fin de frenar la expansión del coronavirus ante la llegada de la quinta ola. Algunas comunidades como Cantabria, Navarra y Cataluña, que ya superan la media nacional en incidencia acumulada, han puesto en marcha nuevas medidas más restrictivas, sobre todo en el sector de la hostelería y el ocio nocturno, ya que se vinculan nuevos brotes a estos establecimientos. Aquí en la Comunidad Valenciana preocupa sobre todo la nueva variante Delta por su propagación en cuanto a este virus. Medidas más estrictas, sí, con el fin de conseguir parar los nuevos brotes que hay, evitar los contagios. La única manera es llevar mascarillas, cerrar antes la loción nocturna y otras medidas que se consideren adecuadas. Ya no solamente los jóvenes, es que mayores, jóvenes y todo el mundo, en fin, es eso, que somos desobedientes por naturaleza. Y yo siempre lo digo, somos 45 millones o 47 millones de reyes en España, pero sin corona. Mira, yo lo que de verdad pienso es que mientras en los hospitales y las UCI vayamos a la baja, quiere decir que va a ser como una gripe, porque las personas más afectadas ya estamos vacunadas casi todas. Y los jóvenes como vosotros la padecéis, pero la padecéis muy levemente. Porque, vamos, yo tengo un hijo que ni se notó cuando la tuvo, entonces por eso no lo sé, exactamente no lo sé. Pero creo que lo que teníamos que tener es menos botellón, más sentido común y más control.